Quiero encontrar el alma De mi compañero de vuelo Ya no entiendo el amor ideal Quiero ver con los pies en los ojos Quiero encontrar el alma De mi compañero de vuelo Ya no entiendo el amor ideal Quiero encontrar que los pies en los ojos Se llevó mi corazón Resustido por el amor Que mandamos los dos De las jornadas de la ciudad Ya no entiendo el amor Como las de mi compañero Cuando florecen colores Para un nuevo componente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la máquina! ¡Vamos!